Y esto va para el famoso Slippy de las estrellas del éxito Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despido? Si tú solo me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despido? Si tú solo me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero perder tu cara a mí Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no, quiero tus besos Oye, qué sentimiento, qué sabor El rey de reyes, el maldito, el sol rock Dice, dice, dice Esta noche no quiero perder tu cara a mí Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos Y el saludo se va Para la maldita esporte Lisbeth Rodríguez Cosa Cosa El maldito, el sol rock Y oye, oye Qué sentimiento Cristian Rojas El famoso Will Y los King Boys Para que la baile Y la goce Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo